Es súper importante, algo que hay que mencionar, las reglas han cambiado, en este caso tenemos ya, desde cero cada uno, tenemos tres vidas, nada más que tres vidas, cada vez que, después de que se pasan esas tres vidas, no hay chance de revivir, y se acaba la serie. Oye, sí, yo quiero estar... Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Theracraft Hardcore, aquí con el Osudo, el Faxtron, el Jorbex y el Red. Ha pasado una semana, desde el último episodio, para ustedes, y también para nosotros, y también para nosotros, hemos hecho avances en el mundo, como pueden ver, todos están con armuría diamante, hasta yo, el Red nomás que le faltan unos pantalones de diamante, por la puta, esa mierda, me tienes arrecho. Ya, cálmate, cálmate. Ya. Te perdón, yo sé que yo lo mando algo. Y, además de eso, cada uno, como pueden ver, la casa ha sido cambiada, ha sido mejorada, el KF-Sex, ya, está nuevecito, en teoría debería funcionar, pero le falta ahí que el Jorbex le meta el amo, exacto. Ahorita funciona, es un creador de pollos esta vaina, básicamente. Y, cada uno de nosotros ha hecho unos avances en la casa, cosa que vamos a hacer ahorita, vamos a chequear una, darle una chequeada rápida a cada una de las casas, y de ahí nos vamos al nether. Al nether. Así que vamos. Ok, va, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién quiere mostrar su creación primero? ¿Me escuchas bien? Sí, sí se te escucha. Si quieres puedes iniciar por mi casa, luego, que es la primerita. A ver, vente, sapo. Haz el tour, sapo, haz el tour. ¿Qué has hecho? A ver, bueno, cuéntanos. Primero tenemos esta de aquí que apareció de la nada, no sé qué, pero se ve muy guapo. Lore, 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 Lore. No sé quién ha sido, pero... Tenemos esta lamparita que puse, que sería bueno poner un diseño así de luces. De hecho, el sapo lo está jugando con Shatters, y a él se le ve mejor. Que en Vanilla, así que está chato. Y aquí subimos, tenemos un escalerito humilde. ¿Por qué hay pollos? ¡Oy! ¡Tú mal! Dejen pasar. ¿Por qué hay más pollos aquí? Dejen pasar. Ahora sí. Permiso, buenas tardes. Este aquí es mi cuartito, está bien humilde. Tienes un pollo. Tienes pollo. Tengo una vista VIP. ¡Oye, no es ser mi mascota, chuche, tú mal! Ah, perdón. Perdón, lo confundimos. Me invita a VIP. Ojito con la fuente, el sapo, loco. Decoración. Decoración al máximo. Lo resto. O sea, es el hierro para eso, loco. Es lo único que yo veo, loco. O sea, es el hierro para hacer eso. Acabo de tripiar, es verdad. Estas puertas son de hierro y no tenemos hierro en el... Güey, yo conseguí culo. Aquí está mi... En la cocina, loco. Muy bien. Aquí está la bodega secreta, que no sé qué hacer de ahí, loco. Cambiando las huevadas. Dele, que viéndote vainas. Está creada. La bodega secreta. ¡Veintis, cinco! Bueno, qué pena. No hay oro. Aquí está mi bodeguita, así que... Muy bien. Bonita, bonita. Y el patio. Falta el patio, loco. Le doy un cuatro motis sobre cinco motis. Está bonita. Y mira, aquí está el patio. O sea, si tú vas para acá, por favorita. Aquí para hacer asados. Aquí está el patio. Ajá, para hacer asados. Con todos estos pollos, luego. ¿Qué manera ver pollos? Y aquí hay un proyecto que estoy haciendo, si suben aquí. A ver. Un pollo. El proyecto 21 de septiembre. Ah, estás haciendo una nave espacial, ¿verdad, sapo? Una fucking nave espacial. Exacto. Es una nave espacial. No tiene nada que ver con eso. Lo mismo que se lo ha hecho cuando lo he visto. Se me ocurrió una referencia desde el septiembre. No es nada. De ningún mes. No sé si te ocurrió en ningún mes. No es ninguna coincidencia que justo al frente hay una torre grande, loco. O sea, no es para nada. Dos torres grandes, loco. Una torre grande. La otra todavía le falta. Está chévere la nave espacial. Está muy guapo, la verdad. Está bello. No te vayas a tirar, sapo, por favor. Que no hay vida. No hay vida. No hay vida. No hay vida en una película. Muy bien, no terminó bien. ¿En cuál película? Ah, y si ven acá atrás, se ve la noche en la trancera. Bueno, ya no. Bueno, ya no. Está bonita la casa del sapo. Que ojalá siente casa. Oye, mira, hay un pila ayer en un bote. Sí, déjalo. Eso nos sirve para más adelante. Es una mosca, herramienta sorpresa. Vamos a la siguiente casa. Esta casa es la de Red. Red, ven a presentar tu casa. La verdad es que es la de Red. La dos días, o sea, la dos. La dos. Hay demasiados poños. Hay demasiados poños. Por suerte ya enjaule algunos, ¿cierto? Esto dice yo una zona de animales. Tenemos animales aquí. Y ese aldeano que es para después. Estos son los pollos premium. Ah, estos son pollos premium. Estos pueden vivir aquí. Los pollos hermanos. Los pollos. Estos son la marca Pronaca. Los primos pollos. Aquí está condominio de Red. A ver, Red, danos un tour. Este está en mi casita. Este es mi condominio, de hecho. Estoy haciendo condominios porque quiero generar ingresos pasivos. Ah, interesante. Qué guapo, la verdad está guapísimo. Pero para algo hice otra en calera. Como que pruebo más rápido. Aquí es mi zona de cultivo. Solo cultivo zanahoria. Oye, 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 oye. Mala mía, mala mía. Oye, ahí va. El cultivo de sexo. Y acá más arriba. Bueno, la verdad es que ya no tengo más escaleras hacia arriba. Es una escalera. Tienes una escalera para arriba. Todavía no he terminado esto. Hay más pollos aquí, loco. ¿Cuántos pollos hay en el mundo? ¿Esos pollos de la esquina son? No me sorprende si Osudo tiene lag-lag por los pollos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, estos son mis mascotas porque los matan. Ah, perdón, perdón, perdón. No sabía, no sabía, no sabía. No maten los pollos. No maten los pollos, no maten los pollos. No maten los pollos. Son las mascotas de rato. Maten los pollos, entendido. Se ganan guapos. Mira, Osudo te trajo más pollos. Se ganan guapos. Oye, póngase aquí, póngase aquí. A ver. A ver. Oye, se queman. Se fue Jormex. Ya, ponte ahí, pero no se muevan. No se muevan. Es que, Brer, el pollo me está moviendo, loco. Jormexter. Por fin. Jormexter. Tirva la palanca, Kronk. Oye. Uy. Fue, Brer, me desespera porque pasas al ladito de los bloques. Tírate, Osudo, tírate. Jota madre, ahí que me pegó un guacho. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a mejorar esto poniendo un bloque acá. Fue un bloque ahí. Me sube, puta. Te sabe la vida. Te sabe la vida. Te sapo, luego crees que nadie lo ve. Bonita la casa. Le doy un tres motis sobre cinco motis. Sal de aquí, sapo. Sal. Sal. Eso es. Sal. Eso es bueno. Ok. Falta aquí la otra parte. ¿Quién hizo esto? Yo quiero saber quién hizo esta vaina. Los baños públicos. Espérate, te lo digo. Se salió. Se salió. Se escapa. Métala, métala. Oye, esto es otra parte. Moti, mira, esto es Moti, Moti. Mira, esto es Moti. Libertad, Moti, Moti. Mira, mira, mira. No. Libertad, la llama. Mi puta llama. Libertad. Ay, no. Este man tiene que... Ay, no. Ya comenzamos. Para, Zapo. Ya metamos la llama. Metamos la llama. A ver, Red, esto lo hiciste tú también. Esta, esta es... Métala, 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 métala. Son los baños, los baños públicos. Este es otro negocio que tengo. Este es el baño de hombres y el de motar. ¿El de motar? O sea, este es el tocador de hombres. Oye, se fue. ¿Viste el pollo? Ya mira, aquí, aquí lo que pueden hacer es botar cualquier cosa, incluido su caca, y se va a quemar. ¿Por qué incluyes aquí? Este es un sistema de herenaje que lo lleva al lado. ¿Qué está quemando? Entonces, si quieren borrar el bien, botar basura, pueden venir a los baños públicos y botar toda su mierda ahí, y se va a destruir. ¿Y qué es eso de aquí, moti? De esta forma, de verdad. Y en el caso de que se dañe, que digamos botaron algo, que era importante, que se botaron un pico, vienen corriendo rápido acá. Bueno, aquí se hizo el personal de Tuluza. Ah, aquí hay un spoiler. Y aquí podemos apagar el sistema de destrucción, por si acaso. Palanca, arriba. Pero tiene que ser rápido. ¿Por qué todo se hace? Y todo el mundo entra, a ver. Es una palanca. Todo el mundo entra. Arriba, guarda, abajo. Sapo, te voy a quitar esa mierda del inventario, te voy a avisando. Que sí puedo hacerlo. Puedo eliminarte el inventario, sé que no me tientes. Oye, ¿qué es esto de aquí, moti? Ajá, ¿qué es esto? Ajá, ¿qué es esto de aquí al lado? Ajá, es como como... ¡Oh! Ah, este es el generador de Colston. Y aquí es donde hago mis cosas. Enséñanos cómo funciona. Si elimina, lo hice yo, lo inventé ayer. ¿Qué es esto de aquí al lado? A tu honor, el pinche ladrón. Mira, aquí, el Jorbex, el Jorbex hizo este sistema muy complejo de generación de Colston. La verdad es que yo simplemente ya lo utilicé. Lo enchuló. Lo comencé robando Colston a mis compañeros. Y ahora tengo mi propio generador de Colston triple automático. O sea, tú dices que después de robar aprendiste que puedes trabajar por tus cosas. No, espera, es que alguien me dejaba por mí. Eso suena a una lección de vida muy importante. Creo que es algo que aprendiste mientras ha jugado Minecraft. Exactamente, este servidor no solo es de jajajajas y risas. Aprenden cosas interesantes. Red aprendió que si se esfuerza y deja de robar, puede ser una mejor persona de lo que era antes. Anotenlo. Yo creo que eventualmente voy a superar mis límites. Bueno, de aquí sigue mi casa. Oye, estaba cogiendo huevada. A ver Osudo, de aquí viene la casita de Osudo. A ver Osudo, muéstranos tu casita. A ver, te sentí va a saber. Ves absolutamente nada porque está cara las cosas de inclusión. Pero, aunque no hay inmuebles. Bueno, a Osudo le encanta hablar de Cáceres Madras, loco. Hay la estación para poner guardias. Puedo poner un guardia aquí y otro guardia allá. Como puedes ver al inicio también había un guardia. Correcto, había porque ya no lo veo. Yo no voy a apagar al alícuota, loco. Yo te tengo avisando. No voy a apagar al alícuota, loco. A ver, hay lo esencial. Dos cofres, un furnace, este de aquí. Y aquí viene lo importante, loco. Tú aquí tienes que poner el cold y aquí tienes que poner la comida. Vamos a poner un pollo y el pollo va a ir bajando. ¿Ya? Ojo. Entonces tú vas acá y aquí está la comida que se hace automáticamente. Vaya, oye. Buenísimo. Esta me gustó, me gustó. Osudo. Bueno, a ver. Estás calladito. Qué buen sistema. Este sistema me gustó, está perfecto. Literalmente pones las cosas arriba, se te llama todo. Me regalé un pocotón de pollo. Usted va a robar dos pollo. Mira, el Osudo tiene un cofre arriba y lo que hace ese cofre es que se conecta a este smoker y acá abajo viene el barril ya con la comida cocinada. O sea, Osudo siempre tiene comida cocinada. ¿Y cómo pones la comida aquí? Acá, acá, acá. Arriba, arriba. Lo pones arriba. Ahora. Ahí arriba. Lo pones y se va bajando. Y el barril que está al lado es para poner el cobalt o el dry kelp. El bloque de dry kelp, si es que quieras. Uy, está pillado luego. Osudo, me gustó. Me gustó. Y detrás de las escaleras hay un cofre. Un cofre oculto donde están mis cosas. Un cofre oculto. ¿Por qué tienes dos stacks y medio de redstone? Bueno, te regalas oro. Coge, coge, coge. Ah, pero de todas formas entender, voy a choler un chingo de oro. Ok, me gustó la casa de Osudo. Le doy un 3.5 motilín sobre 5 motilines. Por sube la rica. Yo les he abierto que Faxtron es violento, así que por vez en cuando reicen debajo de su casa. Si no tienen un tenete escondido. Esa posada que no se les dañó. ¿Cómo se hacía? El item frame. Deme un item frame. Para mostrarles algo. Es cuero. Cuero, cuero, cuero. Creo que tengo aquí. A ver. Dame, dame, dame. Ya pasé el item frame. Así no me robo otra vez. Tengo, tengo, tengo. Necesito un par. Por favor. Yo, 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 yo te lo hago rápido. Toma, Osudo. Yo lo hice, yo lo hice. Yo lo hago rápido. Toma, Osudo. El amor. Atrás. Ya. Entonces, una cosa más delicada es que en mi búsqueda encontré esto. No, te voy a robar la mesa de clasero. ¿Encontró un map? Un treasure map. ¿A dónde? ¿O es un mapa de tesoro? No sé lo que tenemos que... Es un mapa de tesoro, loco. Oh. Hay que buscarlo. Ya tenemos cosas que hacer. Ojito, como Osudo subiendo, trayendo contenido al mundo. Mira tú. Oigan. Le subo a cuatro. Yo digo que hagamos esta isla la isla del drama. No, mentira. Hagamos esta isla. O sea, asegurémonos que esté una isla y después hacemos una entrada y ponemos esta isla como que un village inmenso. Y ponemos un poco de un iron golems y bolsas. Y seremos felices por siempre y para siempre. Le ponemos de nombre Shiganshima. Exacto. Y luego lo atacan gigantes. Bueno, le voy a seguir a eso. A ver, Jorbex. Vente, te toca tu casa. Ok. Mi casa es algo sencilla. Hoy quise hacer simplemente en este servidor un castillo. Pero pequeño. Chicos, chicos. Pequeño pero bien decorado. Porros. Porros. Los porros. Es cierto. Antes de entrar en nuestras casas... Unos porros. Ahí está. Está fumándose unos porritos. ¡Re! ¡Dija de huella! A ver, vente, Jorbex. Estás dando la explicación de tu casa. Explícale. Explícale a la gente. A la hora de entrar aquí, pues... Simplemente tenemos los pequeños... Unos pequeños muritos. Pero aquí abajo tenemos... ¡Ya cayó Faxtra! ¡Puta madre! El pozo de 300. Ahora es igual a estar. Tiramos el... ¡No! ¡Tira la red! ¡Tira la red! ¡Tira la red! ¡Ozú! ¡La caña! ¡La caña! Ah, verdad. Se cayó. Muy bien. Ahí se cayó Jorbex. El pozo de 300 aquí donde... ¡Oh, no! Pueden tirar su basura o ustedes mismos... Si quieren suicidarse, yo qué sé. Esto está pidiendo a gritos que se llene de pollos. Está bien llenando de pollos, pero para eso... Aquí la gente es racista. El peor es la voz. Ahí está, ahí está el agua para que suban, el agua para que suban. Ok, va. ¿Qué más tienes, Jorbex? Ok, ahora, bajanos. Tenemos estas pequeñas vistas del propio pozo. Y aquí tenemos... ¿Por qué le agrupe la cama, Jorbex? Aquí está el hijo de la cama. Se lo rompiste, la red de mierda. El peor tiene ganas, la madre. Pero bueno, ahí está mi cama. Este acaba de tener mi habitación en este lado. Ahora, por este otro lado tenemos... Ahora, por este otro lado tenemos... Mi zona de cofres. Mi próxima zona de caba. ¡Eso de puta! A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí. ¡Qué imbécil, Jorbex! Que no pone luz, por alguna razón. Y hay un... Es que miren... Yo no pongo luz, yo no pongo luz. Yo no pongo luz. Yo no pongo luz con nada. Gracias, Jorbex. ¡Viva la rueda! ¡Viva la rueda! Me ha hueviado, pero bueno. Acabas que esta es mi pequeña sala de cofre. Pequeña sala de cofre. Mi pequeña... A ver, me da risa porque el Jorbex dice... Voy a hacer algo pequeño. Así que hice un castillo gigante. Y esta es mi pequeña sala de cofre. Yo creo que Jorbex no conoce el significado de pequeño. Después, por aquí, voy a estar haciendo otra sala de encantamientos. Pero esto es todo. O sea, es chiquito. Pero podemos... Aparte... Aparte, Moti. Vos mismo sabes que esto es pequeño comparado con los otros almacenes que he hecho en otros servers. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo te lo he visto. Digo, lo he visto en los almacenes. ¿Y este pone aquí? Ese es el guardia. El guardia de Osudo. Déjalo ahí. Se llama Emilio. Ponle un letrero, ponle un letrero. Ponle un letrero. Oye, pongamos... Pongámosle lava alrededor. Ah, sí. Y se te suelta bola de fuego. Y se muere. Y se te suelta bola de fuego. ¿Crees, loco, sapo? ¿En serio? Sí. Sí. Ah, bueno, no. No lava. Si no, pon un netherrack y préndele fuego. Muy bien, Jorbex. Te has ganado un 3.5 motilín sobre 5 motilines. Más que nada porque estás chiquito. Y tienes un puto hoyo que no sirve para una mierda. Bien, sirve. Mano, aquí vamos a sacrificar a alguien un día de estos. Vas a ver. Pero, oye, dijeron que tu hoyo no sirve para una mierda. Los dos son conscientes de cómo se trata. ¿Vos vas a hacer show o te tiras? O sos el primero en entrar, man. Estás diciendo en entrarle a tu hoyo. Jorbex, Jorbex, Jorbex. Jorbex, Jorbex, Jorbex. Jorbex, Jorbex, Jorbex. Jorbex, 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 Jorbex. Jorbex, Jorbex, Jorbex. Sería una pena que alguien los ponga en modo aventura Ahorita En modo aventura Ponlo, ponlo Ponlo por ti Significa que no podrás quitar la tierra Ya Muy bien, esta es mi casa Mi casa se llama Microsoft Porque no sirve para nadie, vale verga ¿Por qué esta casa tiene tierra adentro, loco? Muy bien Ese ha sido el tour de nuestras casas Es lo que hemos hecho Me han vandalizado la casa Ahora, cada uno Oye, ¿de dónde sacaste el pantalón de diamante, Red? ¿A quién se lo robó? Ah, me robó mis diamantes Agradecer O los míos, porque yo también tenía Muy bien, señores y señores Ahora sí, el momento que todos han estado esperando Equipense Es verdad que yo no lo hice ¿Quién hizo? Es un coque hecho de coques Pues vale mal No, Jorvex Estás matando otro pollo Te veo matando un pollo, Jorvex Te aseguro que va a ser Que la deje subir Muy bien, gente Ahora, lo que todo el mundo está esperando Eso Ah, Muti, ¿cierto? Dime, explícame ¿Por qué hicieron esas vergas aquí? Ahí está, no pasó nada Vamos a leer Quiero volver a mi inventario, loco Muti, Muti, Muti Mira, mira, mira ¿Por qué pusieron esta vaina así? ¿Qué tiro? No sé La hizo Red, es una L No sé qué significa la L No te voy a mentir Lo hizo Red La L Ah, no, no, no No, no significa nada Simplemente Eran tus bloques No quería robártelos Solo para que los pongas de vuelta Ok, entonces Espera, atrás Vamos a ver Muy bien, muchachos Let's fucking go Oye, oye, oye Uso ya una mesa aquí Cuidado Oye, ¿por qué me están pegando? Ver, ¿por qué hay pollos aquí también? Qué tiro, loco Qué tiro ¿Por qué hay pollos? Alguien, anote las coordenadas Menos 50 77 Menos 4 Rápido A ver, ¿cómo hago trick con estos manes, loco? Con oro Oye, ¿y si lo matamos? Pero con robo o...? No, no, no es con ellos No es con ellos No es con ellos No es con ellos Es con los otros A ver Con los chavres Bueno, yo me voy a llevar a este cuarcito Y yo voy a colzar A ver, lo que yo necesito Ya, a ver, escuchen Misión Misión ahorita importante ¿Qué pasó? El Nether se ve hermosísimo Ah, ¿qué está con los chavres? ¿Qué pasa si pongo una cava? Explota ¿Cómo se hace captura de pantalla en Windows? Se había olvidado F2 F2 Ah, pero no, no, no Print a skin, sapo Print a screen No, puedes hacer... Control... S, algo así Print, eh... Control Windows S Print screen y Windows Print screen y Windows O dale print, nada más Ajá A ver A ver, es verdad Ve aquí Glowstone, perfecto Perfecto Toma, quiere ver cómo se ve el Nether aquí A ver Oye, si uno le pega... ¿Uno le pega todos hacen agro hacia nosotros o solo hacia esa parte? Sí, 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 ni se te ocurra Miren el grupo de Discord, rojo Obviamente no voy a hacerlo, pero solo... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Corre, 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 saco, corre Man, what the fuck ¿Qué hiciste? Hay un gast, hay un gast, hay un gast Baxro, compara eso con esto ahora A ver Con esta Cúbreme, cúbreme, cúbreme ¿Cuántas? ¿En serio tantos se aguevan solo por ese cabrón? El Jorvex El Jorvex El Jorvex No te quiero ver Esos Shadders locos son hermosísimos a los míos No sabía que el Nether se veía tan sexual De hecho, normalmente el Nether se ve asqueroso Y el Nen también se ve asqueroso con Shadders Deja a ver cómo se ve con el teño, no lo he visto ¿Qué? ¿Tú también te lo has visto? Ya se pueden enviar otro No lo has mandado, Zap En el... Sí, 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 en ese En Discord Ah, en Discord Oye, aquí hay una... En el general de la aldea Creo No, que digo la... ¡Hijo de tu madre! ¡Uuuh! Se va poniendo Glowstone ¿Dónde está el chico? Ah, yo lo veo No, o... Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Este sí no hay Pero da miedo, te lo juro Está chato El del Jorvex Cuidado Necesitamos Glowstone Buenas tardes de Mr. Sparecock Es cierto, Glowstone puede aplicar las flechas Ajá, ajá, ajá Ya se fue, ya se fue Necesitamos Glowstone, necesitamos oro Necesitamos Glow... Yo tengo ya 45 pepitas Oye, se ve hasta aquí el... Yo tengo 15 lingotes, loco ¿Qué le hiciste? ¿Qué le disparaste? No, no, le hice focus con el porro, loco Oh, miren muchachos, una cama, vamos a dormir Una cama, what the fuck? Es más, porque los conozco, ya Yo digo así Exactamente Ya, este es el... Es madera del nether Es madera del nether, ahora puedes hacer madera en el nether Es la chica anime con el sombrero de cerdo Oye, 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 oye Oye, oye, oye Hay que hacer una pista de... De oro, hay que hacer una pista de armadura de oro para evitar que nos sigan Sí Eh, ¿dónde está? Quiero escribir, yo tengo 5 lingotes Es la chica anime, loco Es la chica anime con sombrero de piglin Mira, oso, toma El piglin este, no el normalito, sino el otro, el que nos ataca A ese solo ponte el oro en la mano y te vas a atacar Oye, se ve lejísimo en el portal, loco, hasta aquí se ve Brother, me hubieras interesado antes de matarlo ¿Cómo voto uno? Tranquilo, que aparecen más No te preocupes Joder, se ha dicho eso antes de matarlo ¡Ay! Hay que tener... ¡Los Pumba! ¡Los Pumbas! Pumba Esa es comidita No, era que lo quemes, lo hago ¿Y ahora hay nuevos hongos? Sí ¿Desde cuándo no juegas? Pregunta serio, porque esta vaina... O sea, nueva no es Ya llevo casi dos años, lo que yo... Más Los nuevos hongos Muchísimo más 2018 2018, ajá 1674 días Oye, estos manes de porra Sí, 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 cuidado, 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 cuidado Pumba, pumba... Es chistoso Uy, yo no me acuerdo... Alguna manada Alguna manada Alguna manada ¿No? Son nuevos biomas Duda, yo no sé... Uy, me asusté, yo he hecho un tri, pero le hablo ¿Pero por qué me pegas, nuevo de puta? ¿Por qué asustás? Me pregunto qué maravillas hemos encontrado en el Nerd, nos vemos en el siguiente episodio Uy, baby Byeee Música 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 Música